Uno lo llama el asesino silencioso, es un gas que no tiene olor, el monóxido de carbono. Entonces uno por ahí no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Uno tendría que estar alerta en caso que empiece con dolor de cabeza, mareos, náuseas, esa sensación como de abotagado, de embotado, vómitos, y a medida que acaba progresando el cuadro, uno puede tener debilidad muscular, y en casos más avanzados ya tiene depresión del sensorio, alteración de la conciencia, y pues ya hará convulsiones, coma, muerte, digamos. Pero los primeros síntomas suelen ser la náusea, el decaimiento, el dolor de cabeza, ese estado de como pesadez que uno puede llegar a tener en el invierno. La primera medida ante la sospecha de una intoxicación como monóxido es salir del ambiente cerrado, abrir las ventanas y salir a un lugar donde esté ventilado, y después ir a la consulta. ¿En qué casos uno puede estar con riesgo de intoxicación? Bueno, por un lado uno siempre tiene que tener presente las casas que tienen instalación de gas, que la instalación tiene que estar bien hecha, hecha por un gasista matriculado, y con una revisión periódica, se sugiere en revisiones anuales de la instalación de gas. Esas son las casas que tienen gas instalado. En los hogares donde no hay gas instalado, donde las calefacciones sean con leño, con salamandros, con sistemas de quema de sustancias, la recomendación es siempre tratar de, por un lado, proteger el lugar que genera la fuente de calor y de humo, para que la gente no se queme, por fuego directo por un lado, y por otro lado, esa generación de humo, mantener ventilado el ambiente. ¿Qué quiere decir? Abrir ventanas, abrir las puertas, que circule el aire, que no quede todo estancado. Uno habla de llamas azules y llamas amarillas. Uno sabe que la llama azul es una llama que tiene una buena combustión, que está el gas bien regulado y que quema bien. Una llama amarilla, que es la que podemos ver, por ejemplo, en los hogares que la afeccionan con leño, con brasas, es una llama una mala combustión, es una llama que genera más productos tóxicos en el ambiente. Es una llama que nos debería llamar la atención. Si uno en la casa prende el horno y ve que el horno tiene una llama amarilla, debería revisar cómo está hecha la instalación, cómo está tirando gas ese horno, esa estufa, ese producto generador de calor, digamos. Más allá del calor inherente y el riesgo que genera a una chica o a una persona ir a tocar un horno que está prendido y abierto para generar calor. Gracias. 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 Gracias.